Hoy estoy muy bien acompañada en esta mesa. Hoy estoy acompañada por miembros destacados de la Asociación Amigos de Torre la Vega. Tengo aquí a mi izquierda Ilefonso Calderón, Luis Bellido, Alberto Pachón y tengo también a Lidia Sanmollera, hermana de Julio Sanzay. Y ahora sabremos por qué hoy estoy también acompañada en esta mesa. Gracias por participar de esta rueda de prensa. La verdad es que vamos a presentar la última exposición, una exposición además un tanto especial y original, que va a tener lugar en el Centro Nacional de Fotografía durante el mes de diciembre con una inauguración el día 14 de diciembre titulada Arte y Crónica de Julio Sanzay. La verdad es que, como decíamos, es una exposición muy original y es una exposición muy deseada y muy entrañable. Sabemos o recordamos que tenemos dentro de la política cultural, de la Concejalía de Cultura y del Ayuntamiento de Torre la Vega cerrar en nuestras salas expositivas, tanto en el Cinefoto como en la sala Mauro Muridas, con un autor local, pero en esta ocasión yo creo que es un autor local muy especial. Es una exposición con la que tenemos un objetivo muy claro, que yo creo que es el divulgar el talento creativo y el protagonismo, tanto social y cultural, que tuvo en nuestra ciudad por Julio Sanzay. La verdad es que queremos con esto, pues con esta actuación, con esta exposición, tener un reconocimiento a la polifacética trayectoria que tuvo este artista local y agradecer ese compromiso que tuvo durante muchos años con su ciudad natal, con la ciudad de Torre la Vega. Sabemos que Julio Sanzay fue un gran escritor, un pintor, un poeta, un escultor. Fue distinguido por la medalla de oro de la ciudad de Torre la Vega en 2015. Yo creo que es un gran indicador de cuál es el papel que ha jugado en la ciudad de Torre la Vega. Destacó por la implicación que tuvo con la vida social y donde estuvo presente, yo creo que de una forma muy constante, tanto en actividades de formación y fue uno de los pioneros en el respeto a la conservación del medioambiente. También fue importante su implicación y su participación en actos culturales, en actos artísticos y sociales durante décadas en nuestra ciudad. Que yo creo que qué mejor manera de poder cerrar este 2023 en el Centro Nacional de Fotografía que con una exposición en torno a la figura de Julio Sanzay. La verdad es que, como consideramos tan relevante el acto, tanto la Asociación Amigos de Torre la Vega han organizado un paquete de actuaciones culturales que van a tener lugar a otro escenario diferente, como es nuestra casa, la Casa de Cultura, el mil alcalde de Río, que luego le voy a dar palabra a él de Fonso para que nos haga una descripción de cuáles son las actuaciones que incluye este paquete. Así que, sin más, le voy a dar palabra a él. Y sí, pero bueno, con anterioridad quiero agradecer a la Asociación Amigos de Torre la Vega esta implicación, este compromiso con la actividad cultural de la ciudad por organizar todo este paquete de actuaciones en torno a la figura de Julio Sanzay muy merecido y que yo creo que vamos a poder disfrutar todos. Nos van a permitir redescubrir y tener un poquito más cerca de nosotros a Julio Sanzay. Y, por supuesto, también quería agradecer al Gobierno de Cantable, la Dirección General de Acción Cultural, que una vez más colabore con el Ayuntamiento de Torre la Vega, poniendo a disposición sus espacios culturales, como es en este caso la Casa de Cultura, el mil alcalde de Río y todo el personal técnico que tiene, que nos da un soporte. Así que, sin más, le voy a dar palabra a él de Fonso para que nos describa este paquete de actuaciones culturales. Primero, agradecer las amables palabras de la concejala de Cultura, Esther Vélez. Agradecerla no solo por esta colaboración, sino por la colaboración que ya tuvo con nosotros la temporada pasada, con la exposición que organizamos sobre la personalidad de Demetrio Herrero y su época. Acabar, empezar con estas palabras de agradecimiento a Zahella y agradecer también a la Consejería de Cultura, el Gobierno de Cantabria, la ayuda que nos ha dado para poder realizar estos actos que hoy presentamos. No han podido estar aquí ningún miembro hoy de la Dirección General de Cultura, porque están presentando los presupuestos de su departamento. Pero sí se han comportado muy bien, como la concejala, con este evento que vamos a realizar, o que estamos ya anunciando su inminente realización. En Amigos de Torlavega, hace unos meses, empezamos a trabajar en este proyecto. Lo hicimos de la mano de dos de nuestros socios, dos de nuestros directivos, José Ortizal y Ángel de la Torre. Después de ponernos en contacto con la familia de Julio Sanzáez, le ofrecimos y se transmitió nuestra creencia de cómo realizarlo. Ellos dieron el visto bueno y nos decidimos lanzar a realizarlo. Contamos en la fila de Amigos de Torlavega, como todos sabéis, con José Ortizal, que es uno de los grandes promotores de este evento. Es un historiador local, ha publicado varios libros sobre Torlavega, tiene una gran experiencia en organización de actos culturales, también como comisariado de distintas exposiciones. Hoy, como os digo, no puede estar con nosotros, y él ha querido, en este caso, que esté también Lidia Sanz-Molleda, la hija de Julio Sanzáez. Es importante que esté, porque gracias a ella se conserva la mayor parte, o organiza la mayor parte del legado de su padre en la casa que tienen en Barcenaciones. Gracias a Lidia por tu implicación, gracias a tu familia por su implicación, gracias por el cariño que habéis puesto y el esfuerzo que has hecho en este caso con Jérgio y con José, porque creo que tenéis burradas de E, muchísimo material, vamos a decirlo bien, muchísimo material para poder hacer esa exposición que nos decía Esther. Bien, nosotros tenemos que dar también las gracias a otro socio nuestro, a José Ángel Fernández, directivo de Estela, presidente de Estela Fotográfica, que ha colaborado también estas tres patas para montar con la familia esta exposición. Ha dicho muy bien la concejala cómo se llama este proyecto, Arte y Crónica de Julio Sanzáez. Se divide en dos proyectos. El primero consta de dos fases, llamamos testimonios y conferencias. Las fases se celebrarán en la Casa de Cultura a partir del 14 de noviembre, de siete y media a nueve de la tarde, y uno, testimonios, tendrá lugar con distintos familiares, amigos, conocidos, y expondrán durante cinco o diez minutos cada uno de sus experiencias vitales que tuvieron con Julio Sanzáez. Y el segundo es las conferencias. Estas conferencias tendrán lugar también en la Casa de Cultura, se dan el día 21 y el día 28, en el mismo horario, de siete y media a nueve de la tarde. Y se van a tratar en ellas los distintos aspectos de una persona tan polifacética, tan artista, tan conocido, tan querido por la ciudadanía, en la que su obra iba de la mano de su vida. Entonces, en eso nos encontramos con dos aspectos. Sus aspectos culturales, literarios, que eran la charla correrá a cargo de Luis Alberto Sanzines, y luego sus aspectos de las artes visuales, sus aspectos en la pintura, que la charla correrá a cargo de Salvador Carretero, director del Museo de Bellasantes de Santander, sobre estas facetas de sus artes visuales. Yo creo que es un proyecto que, primero, se han hecho muchos proyectos. Julio Sanzines trabajó en múltiples proyectos en Torralavega. Tiene reconocimientos de la ciudad y otros ayuntamientos, pero nosotros, decía muy bien la concejala, que tiene la medalla de oro conseguida en 2015 en la ciudad, pero también tiene un pueblo enganzo, perdón, una calle enganzo, de donde es natural. Entonces, como os digo, es una persona muy conocida, muy querida, y muy versátil y polifacética en todos los aspectos de su vida. Lo importante, creo yo, de este proyecto es aunar vida y obra de Julio Sanzines. Por eso, yo creo que ya más no tengo que decir, se ha dicho casi todo, el día 14 de noviembre en la Casa de Cultura, martes de siete y media a nueve, serán testimonios, el día 21 y el día 28 de siete a nueve en la Casa de Cultura serán las conferencias, primera parte, testimonios y conferencias, Luis Alberto Salcines tratará sus aspectos de la vida literaria, Carretero, el director de las Bellas Artes de Santander, del Museo de Bellas Artes de Santander, tratará las artes visuales, y luego, como ha dicho muy bien la concejala, el 14 de diciembre, un mes, tendrá lugar la exposición sobre Julio Sanzines. Yo creo que no tengo nada más que añadir, acabar como acabó la concejala, pero en este caso yo tengo que dar las gracias a la concejala, se ha portado con amigos de Torragarra siempre magníficamente bien, dar las gracias al Gobierno de Cantabria, dar las gracias a los miembros de la Asociación de la Junta Directiva, en este caso a Ángel de la Torre, a José Ortiz y a José Ángel, que no puede estar tampoco, a los asociados que han colaborado, y a todos ustedes, si me permiten, dar las gracias por poder transmitir este mensaje que tanto nos interesa, porque creo que es de interés de la ciudadanía de Torragarra. Por mi parte, nada más, muchas gracias. Bueno, pues a mí sí que me queda muy poco por decir. En nombre de todos los hermanos, nada, agradecer al Gobierno de Cantabria, al Ayuntamiento, por supuesto a la Asociación de Amigos de Torre en la Vega, y en especial a Gelo, que el germen de la idea es suya, y a José Ortiz, que está haciendo un trabajo increíble, buceando entre toda la obra de mi padre. Pues eso, en nombre de todos los hermanos, agradeceros que os acordéis de mi padre, porque, pese a no ser de Torre la Vega, haber nacido en Ganzo, él siempre se consideró un torrelavegense. Aquí vivió y aquí desarrolló su actividad, y era un enamorado de Torre la Vega, y ya sabéis que siempre que se le convocó para cualquier cosa, él siempre dijo sí, siempre, rápidamente. Entonces, agradeceros en nombre de todos los hermanos, que os acordéis de él, y que se le quiere notar que a mi padre ha dejado ahí un recuerdo muy bueno, de lo cual estamos muy orgullosos todos. Así que nada. Solamente eso, muchas gracias, de parte de toda la familia.